...detalles, adelante, te escuchamos. ...informativo que lo establecemos hasta ahora desde el Hotel Alba Caracas, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela ofrece una importante rueda de prensa. Para ello vamos a escuchar a su primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Buenas tardes a toda Venezuela, buenas tardes a las y los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hemos querido hoy día, viernes, dirigirnos a nuestra militancia, a quienes nos siguen, pero dirigirnos también al país todo para manifestar e informar de las actividades que tendremos nosotros desde el Partido Socialista Unido de Venezuela a partir de este fin de semana. Tal como lo anunció el compañero presidente Nicolás Maduro, como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, se anunció una jornada de carnetización que debe comenzar el sábado y domingo de esta semana, mañana y pasado mañana. Y queremos informar que tal cual, así lo instruyó el compañero presidente Nicolás Maduro, a partir del día de mañana, en toda Venezuela habrá jornadas de carnetización, jornadas donde estaremos nosotros esperando a aquellas personas que quieran inscribirse en nuestro partido, inscribirse en el Partido Socialista Unido de Venezuela, la fuerza política, el movimiento político de mayor impacto en nuestro país. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene más de 6 millones de inscritos en este momento y nosotros esperamos seguir avanzando. ¿A quiénes invitamos? Cualquier joven a partir de los 15 años puede ser militante de nuestro partido. Cualquier joven. Han escrito, sí, pueden inscribirse, claro, todos aquellos y todas aquellas que tengan más de 15 años pueden hacerlo. ¿Quiénes además pueden hacerlo? Aquellas personas que por alguna razón, teniendo más de esa edad, no se inscribieron en las anteriores jornadas. ¿Quién más puede hacerlo? Aquellos venezolanos y venezolanas que libremente, sin coacción ni presión de ninguna naturaleza, manifiesten su deseo de inscribirse y de participar como nuevos militantes en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Una gran fuerza política que hace vida en nuestro país y es importante cada vez que se inscriba un compañero, quedará pues registrado como militante del partido fundado y creado por el comandante Chávez para hacer una revolución y además quedará registrado en nuestro archivo, será asignado a una VCH, será asignado a la calle dependiendo en la calle donde viva, la comunidad dependiendo en la comunidad donde viva, para lograr el mayor nivel de organización de nuestro partido. Hasta este momento, ustedes saben que hay 14.381 VCH, 14.381 VCH en todo el país. ¿Qué son las VCH? Los centros de votación. El partido había tenido una estructura organizativa que llegaba hasta ahí, hasta la VCH. Dentro de la VCH estaba el jefe o la jefa de esa VCH y una patrulla, una patrulla donde estaban los patrulleros, que si el de organización, el de movilización, el de logística, el de propaganda y comunicación, entre otros, el de mujeres, etc. Esos patrulleros cumplían su función dentro de la VCH. Pero una de las instrucciones que nos dio hace muchos años el comandante Hugo Chávez se refería a la territorialización de las VCH. O sea, ¿cuál es el área que ocupa una VCH? Nosotros nos preguntamos cómo hacerlo. Bueno, la mejor manera era instalarse en el terreno. El terreno, ¿cómo lo hacemos? Física y geográficamente con las comunidades. Por cada VCH registramos las comunidades que están cercanas a esa VCH. Y luego nos fuimos, todavía un poco más al detalle, nos fuimos a cada calle. Hoy día nosotros tenemos registradas 48.340 comunidades en todo el país. 48.340. Y tenemos 280.847 calles en todo el país. ¿Qué significa esto? Que según el registro que nosotros hemos venido trabajando, es un registro bien concienzudo, hecho para garantizar los niveles de organización. Estas 48.340 comunidades tienen un jefe o jefa. Perdón, estas 48.340 comunidades tienen un jefe o jefa. Estas 280.847 calles tienen un jefe o jefa. Y es importantísimo decir que cerca del 80%, cerca del 80% de esos jefes o jefas son jefas, son mujeres. O sea, la mujer venezolana tiene los mayores, el mayor número de encargos de dirección en todo lo que es el territorio nacional. Casi el 80% son mujeres. Eso nos garantiza a nosotros la organización, la disciplina, la honestidad, la capacidad, el trabajo de entrega a la misión asignada. Y una de las misiones que hemos tenido nosotros ha sido la distribución a lo largo y ancho de estas calles y comunidades visitando las casas, viendo cada caso y viendo cada cara. Y hemos contactado hasta ahora 10.358.505 electores. El país todo lo vio con las compañeras que hicieron, tomaron uso de palabra en el acto con el presidente como ellas eran capaces de decir, en mi comunidad hay tantos jóvenes entre tantos y tantos años. En mi comunidad hay tantas personas con algún nivel de discapacidad. En mi comunidad hay tantas personas sumadas a la atención del embarazo, al parto humanitario. En mi comunidad hay tantas personas que han sido pensionadas. Es una organización que sirve para, por supuesto, ganar elecciones, pero que estamos incorporando a la lucha para hacer la revolución, para construir la revolución. De manera que ahí nos vamos nosotros ahora a incrementar ese gran ejército que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo dijo el comandante Chávez, hasta para la paz se necesitan ejércitos. El mayor ejército de paz en Venezuela es el ejército del Partido Socialista Unido de Venezuela con sus mujeres y sus hombres en la calle. Comenzamos mañana bien temprano en todo el país. 335 municipios. 335 municipios de los 23 estados más el Distrito Capital. Vamos a tener 490 puntos de inscripción y carnetización. 490 puntos de inscripción y carnetización. Vamos a tener uno, al menos uno, por municipio. Al menos uno por municipio. Las capitales de estado vamos a tener dos en cada capital de estado. Por ejemplo, en Maracay, dos. El resto de los municipios va a tener uno. En Caracas, las 22 parroquias de Caracas van a tener, se les está dando el tratamiento de municipio. A las 22 parroquias de Caracas. Y en La Guaira, las 11 parroquias de La Guaira, se les está dando también el tratamiento de municipio. Eso nos da un total de 490 puntos de inscripción. Cada punto de inscripción va a tener 5 computadoras, 4 cámaras y una impresora. Para entregarle a la gente su carnet de una vez. Se inscribió, se tomó la foto y se le imprimió su carnet. Además, en cada centro de votación vamos a tener nosotros este código QR, que es importantísimo. Este código QR que está acá. Que ya está a la orden. Enfocamos bien. Aquí, correcto. Este código QR, que la persona va a poder captar y desde allí va a poder descargar todos los documentos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Todos. Los documentos, libros rojos, estatutos. Absolutamente todos los documentos. Además, tendrá acceso al boletín de todos los días viernes. El boletín de nuestro partido del día viernes. Y hemos dado instrucciones para que allí se descargue también el periódico 4F. De manera que todos los días una persona desde su teléfono, si tiene un teléfono de estos llamados teléfonos inteligentes, podrá tener acceso directo a los documentos del partido en cualquier lugar que esté. Podrá tener acceso al periódico 4F. y podrá tener acceso al informe semanal que se realiza y se envía todas las semanas a la militancia, a nuestra militancia, de manera directa. De manera directa. En Caracas. En Caracas. Estaremos, por ejemplo, Parroquia 23 de Enero, en el Bloque 12, en el puesto de comando, Bolívar Chávez. En Altagracia, en el comando del PSUBE, en el edificio Panteón. En Antímano. Estaremos en el módulo de Carapita. En la Candelaria, puesto de comando, Plaza Rafael Urdaneta. En Caricuao. Cante B, Caricuao. UD7, el vagón azul de Caricuao. Catedral, en la Plaza Bolívar. En Coche, Casa del PSUBE, Estación Mercado. En el Junquito. En el kilómetro 11. En el Paraíso, Parque Naciones Unidas. El Recreo, Casa del Pueblo Legislador, en la Avenida Andrés Bello. En el Valle Infocentro. En las inmediaciones de la Plaza Bolívar, la sede del PSUBE. La Pastora, destacamento 51, en Lídice. En La Vega, sede del partido La Veguita. En Macarao, Casa del Partido, calle Principal de Santa Cruz. San Agustín, en Parque Central. San Bernardino. Sede del Frente Jóvenes por la Comunidad. San José, Mercado Municipal de Cotiza. San Juan, Avenida José Ángel Lama. San Pedro, Casa del Pueblo Legislador, en la Avenida Pimentel. Santa Rosalía, sede Radio Tiuna. Santa Teresa, Urbanismo Tres Raíces. En Sucre, en la Parroquia Sucre, estaremos nosotros en seis sitios distintos. En Módulo de Ruperto Lugo, en la Sala Técnica El Limón, en la Sala Cantebé del Nudefo, Casa de la Ciudadanía, Infocentro 12 Apóstoles, sede del PSUBE Los Flores. Distribuido en toda Venezuela estaremos. En las plazas Bolívar, y el llamado pues es a la juventud, juventud de nuestro partido, del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los militantes. Vamos mañana a acompañar este proceso en las plazas Bolívar. No mañana nada más, porque esto no es un proceso que arranca mañana y termina el domingo. Es un proceso continuo. Esperamos nosotros llegar a carnetizar, a carnetizar, perdón, tres millones de nuevos militantes. Tres millones de nuevos militantes. Esperamos que sea el cierre de esta jornada. Es una tarea que nos hemos impuesto dentro de la organización de nuestro partido. Un reconocimiento a la vicepresidencia de organización con Julio León Heredia, toda la dirección nacional que estamos trabajando para alcanzar este nuevo objetivo organizativo. Si hay alguna pregunta, por favor. Sí, muy buenas tardes. Iniciamos la ronda de preguntas y la primera la realiza Indira López por Venezolana de Televisión. Buenas tardes, saludos. Tomando en cuenta que a partir de los 15 años las militancias o simpatizantes pudieran sumarse también al Partido Socialista Unido de Venezuela, quisiéramos conocer un poco cómo sería entonces esa temática de la JPSU, que va a estar dentro del territorio para también sumar. Y en torno también al Encuentro Mundial de Movimientos Políticos que se desarrollará en Caracas 22, 23 y 24 de enero si nos pudiera adelantar las propuestas que en lo concreto se llevarán para este encuentro, tomando en cuenta pues esta plataforma continental de lucha. Bueno, efectivamente, ¿no? Nosotros esperamos captar la atención de la juventud venezolana. Tú sabes que se ha venido organizando desde, inclusive desde los liceos con la OVE en las universidades con la Federación de Estudiantes es un trabajo continuo. Ahora, ellos pueden ahí hay militantes de todos los partidos del Gran Polo Patriótico. El Partido Socialista Unido de Venezuela lo que hace es abrir sus puertas para que el que quiera o la que quiera inscribirse en nuestro partido tenga la posibilidad cierta de hacerlo. Por supuesto que dentro de esos tres millones nosotros esperamos yo diría millón y medio de jóvenes. Millón y medio de jóvenes que se dan cuenta sobre todo en Dira se dan cuenta lo que significa la diferencia sustancial orgánica de funcionamiento de militar en la revolución o militar en la contrarrevolución. el espectáculo dado por la oposición venezolana en estos días ayer fue una cosa loca Primero Justicia contra Primero Justicia nosotros no tenemos nada que ver ahí nada se comenzaron a decir que no es un problema de ellos que peleen entre ellos nosotros debemos garantizar que en el Polo Patriótico no pelea no estemos peleando nosotros tenemos que garantizar que dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela seamos así un solo bloque independientemente de las circunstancias que nosotros estemos viviendo y eso tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia con la claridad ideológica con el mensaje que seamos capaces de transmitir y si hoy día nosotros estamos transmitiendo un mensaje a la juventud es de la necesaria unidad de las fuerzas revolucionarias el Partido Socialista Unido de Venezuela ante los jóvenes ante las personas que no conocen de política es innegable que ellos tienen que reconocer la fortaleza del Partido Socialista Unido de Venezuela la constancia del Partido Socialista Unido de Venezuela la unidad de mando en el Partido Socialista Unido de Venezuela la disciplina del Partido Socialista Unido de Venezuela y sobre todo la incorporación cada día más del Partido Socialista Unido de Venezuela en construir para todo el pueblo de Venezuela nuestro socialismo nuestro socialismo quien se inscriba en el Partido Socialista Unido de Venezuela sabe que se está inscribiendo en el mayor partido político que existe no solo en Venezuela sino en buena parte del mundo proporcionalmente mira que nosotros hoy con la raza ya estemos y hayamos ido buscado contactado visto sentido 10 millones 358 mil 505 votantes yo puedo decir que ese trabajo lo venimos haciendo a conciencia puedo decirte inclusive dentro de nuestra estructura lo que consideramos votos duros lo que consideramos votos blandos que nos hemos encontrado cuántas personas inclusive molestas nos hemos encontrado porque cada eso cada detalle de esos se inscribe dentro de un reporte que se genera diariamente yo me puedo meter en cualquier en cualquier centro de votación escuela Rafael María Varal y dentro de la escuela Rafael María Varal encuentro inmediatamente quienes son quienes conforman la VCH nuestra y veo ahí quienes en esa VCH cuántas comunidades se mueven y veo en esas en esas comunidades cuántas calles hay pero además puedo ver los votantes y puedo decir un votante por ejemplo Rafael María Varal del Furrial digo que voten en el Furrial pero vive en Maturín entonces esa persona nosotros debemos convencerla para que se inscriba en Maturín para que vote más cerca de su casa ¿para qué? para que el voto sea más eficiente no tendríamos nosotros que moverlo el día el día de las elecciones que vienen este año son elecciones nosotros nos estamos preparando para ganar una elección nosotros podemos ahí determinar y con los reportes cuántas personas por ejemplo son atendidas por la gran misión José Lebrío Hernández si hay alguna persona que estando en la edad de estar pensionada no ha recibido la pensión entonces nosotros hacemos un reporte así lo ha ordenado el presidente lo ordenó un reporte de las personas que no están para facilitarle que se le entregue su pensión y no le preguntamos si le falta la pensión de qué partido es solo basta que reúna los requisitos para recibir la pensión y se hace y lo hacemos en eso anda el Partido Socialista Unido de Venezuela quien se inscribe en nuestro partido se inscribirá en un partido para construir la patria socialista la patria de todas y de todos no tenga dudas que así será 22, 23 y 24 eso es en los próximos días vamos a dar e ir dando detalles ayer yo firme como cuantas como 300 nuevas invitaciones eso va a ser un evento extraordinario un evento extraordinario van a venir compañeros y compañeras de buena parte del mundo de movimientos sociales y de movimientos políticos ahí anda ya la derecha atacando que es el foro de Sao Paulo que se va a reunir la izquierda si nos vamos a reunir nos vamos a reunir si aquí en Venezuela nos vamos a reunir si vamos a planificar todas las estrategias para el año 2020 no planificar porque ya están ya están sobre la mesa sino a concretar y hacerle seguimiento a los compromisos de las reuniones del año pasado porque este año las vamos a volver a hacer este año haremos nosotros aquí congreso de trabajadores congreso de mujeres de afrodescendientes de pueblos originarios de las comunas de comunicadores populares ¿quién se me quedó? de la juventud los haremos eso tiene que convertirse en una ¿cómo se llama? en un hecho periódico nos vemos las caras y nos conocemos porque son los pueblos los únicos que pueden derrotar el imperialismo son los pueblos y si los pueblos de América estamos unidos así hermanados no va a poder el imperialismo mira lo que está hoy las imágenes de Bolivia terrible 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 llegó la democracia a Bolivia un montón de asesinos en la calle matando pueblos esa es la democracia que ellos entienden por eso nosotros hemos dicho una y mil veces aquí en Venezuela más nunca volverán y haremos lo que tengamos que hacer para que no vuelvan más nunca a perseguir a asesinar a nuestro pueblo ¿no ves lo que ocurrió hace poco? el escándalo dispararon mentira mentira es una gran mentira lo que es es que este pueblo parece que se está cansando de los abusos de quienes creen que pueden incendiar a Venezuela es bueno recoger la opinión del pueblo en la calle los que estaban en la calle entonces el Partido Socialista Unido de Venezuela es una gran fuerza eso que vamos a hacer 22, 23 y 24 es para consolidar esa fuerza y a poner a la orden de todos los países y todos los movimientos sociales y a la orden de los movimientos políticos lo que nosotros hemos venido haciendo en el Partido Socialista Unido de Venezuela si nos ha servido a nosotros yo creo que puede servirle a otro si ha servido aquí en Venezuela estoy seguro que puede servir en otro lado es un partido orgánico nuestro partido tiene milicianos claro que los tiene esos 4 millones de milicianos rumbo a los 4 millones de milicianos que vamos nosotros ahora la mayoría son militantes de nuestro partido es una es una una fuerza conjunta es una fuerza conjunta donde este proceso repito de carnetización lo que nos hace poner en la mesa nos hace poner en la mesa todas las fortalezas que tenemos y donde hay debilidades vamos corrigiendo gracias la segunda pregunta la realiza Sonciré Luna de Acosta por Unión Radio buenas tardes primer vicepresidente buena tarde tengo varias preguntas la primera tiene que ver con con respecto a esta jornada de carnetización que usted ha anunciado el día de hoy yo quería saber qué diferencia a su juicio este proceso que se está dando en estos momentos porque no es la primera actividad de este tipo que realiza la tolda que usted representa estamos en un momento político diferente con retos distintos y en qué estados cree usted que existe mayor dificultad para alcanzar los porcentajes que ustedes consideren necesarios con respecto también al tablero político del país me gustaría saber si desde la fracción de la patria se sigue planteando asistir por ejemplo la convocatoria que se ha realizado por parte de la oposición al comité de postulaciones electorales si ustedes se van a mantener van a mantener su presencia en este tipo de actividades tomando en cuenta que esta pregunta también se la han hecho muchas veces que desde quienes adversan la gestión del gobierno bueno se apuesta por la designación de un nuevo consejo nacional electoral y por último también desde la tolda primero justicia se ha denunciado el presunto secuestro de su tarjeta y de sus siglas ¿cómo cree usted que en el caso de que se diera una situación hipotética de ese tipo podría afectarse también el tablero político y cómo lo vería la opinión internacional muchísimas gracias primer vicepresidente gracias la jornada de carnetización mira nosotros todos los días recibimos el reporte de las actividades del partido y lo evaluamos por nacional pero lo evaluamos también estadal y lo evaluamos por municipios dentro de los estados por municipios y no, no y por eso y de municipios parroquias hasta UV ¿cuál es el rendimiento? mira hay una cantidad de variables y puedes preguntar a alguno de los compañeros vicepresidentes yo leo este este o nosotros leemos esto y decimos el estado tal está retardado muchas veces no es que está retardado porque no se ha hecho el trabajo sino porque no se ha cargado no se ha transcrito y tú ves como en la semana siguiente ese estado repunta hay un seguimiento que nos permite a nosotros ir avanzando de manera pareja por ejemplo en esa casa por casa nosotros ya llevamos poco más del 50% de las de de los electores poco más del 50% de los electores y ahí nosotros tenemos por ejemplo cuánto cuánto tiene cada estado hay estado que pudiera tener el 70% hay estado y no porque no haga el trabajo sino por lo difícil de informar por su extensión como Amazonas o Bolívar que cuesta más visitar casa por casa porque por la condición geográfica y además luego informar eso lo vamos haciendo nosotros todas las semanas este es un reporte semanal que lo leemos en la dirección nacional y allí una de las cosas que ha surgido es la carnetización ¿qué significa la carnetización? nada organización sumar nuevos votantes sumar dentro de esto saber con quién contamos y con quién no hay gente y nosotros debemos decirlo algunos criticaron el proceso de carnetización primero los que lo critican es porque no tienen un proceso de carnetización una envidia ¿cómo se llama? sana pudiéramos decir no tienen un proceso de carnetización otros porque dicen que un carnet no hace no, sí sí lo hace un carnet da un sentido de pertenencia hay gente que tiene el carnet del movimiento quinta república y lo muestran todavía yo les comentaba en estos días que nosotros vamos a un proceso ahora de de incentivos morales ¿suena? ¿suena? suena como es flor pero es altamente altamente motivante hace muchos años cuatro o cinco años hicimos nosotros un curso dentro del partido y firmamos yo en ese caso pues lo firmé una cantidad de diplomas tenemos como cuatro mil diplomas y se le entregaron a cada persona militantes del partido yo voy a actos y la gente se lleva el ¿cómo se llama? no, no su diploma ¿cómo se llama? montado eso tenemos que lograr a un militante revolucionario debe estar enamorado de su partido el partido socialista unido de venezuela amar a su partido defender a su partido ser parte de de ese partido en toda su forma de lucha hacia hacia allá vamos ahorita estamos terminando nosotros un diplomado le vamos a hacer un reconocimiento a todos los militantes que tuvieron mejor mejor resultado pero le hacemos un reconocimiento a todos los militantes que tuvieron la valentía el tiempo son fines de semana los instructores y eso moralmente va sumando y nos hace cada vez más fuertes como partido como organización política nosotros sabemos cada semana cuántos cambios de residencia hicieron desde la UCH y te puedo decir que a estas alturas nosotros tenemos más de 750 mil cambios de residencia desde la última elección a esta que se han abierto los procesos van la gente va es un proceso normalito van al CNE y hacen su cambio de residencia pero nosotros tenemos la relación hemos hemos le hemos dicho a nuestra gente eso usted debe votar lo más cerca de donde viva porque a nosotros se nos dificulta mover los votos porque esta vez ves que nuestra gente pudiera vivir ahorita en la guaira que hicimos el trabajo en la guaira que hicimos el acto hay gente que vive en calabozo vivieron en la guaira en algún momento y siguen votando en la guaira que es lo ideal que esas personas que viven en calabozo voten donde en calabozo eso lo estamos haciendo nosotros ahora eso es que eso es trampa eso es ventajismo no eso es organización por eso si los partidos de la oposición no pueden hacer eso nos da mucha tristeza por ello pero nosotros si lo vamos a hacer y lo estamos haciendo con respecto a la convocatoria del comité de postulaciones mire eso está abierto estamos esperando que el señor Luis Parra convoque lo que tenga que convocar como presidente de la de la asamblea nacional el partido socialista unido de Venezuela está allí ahora queda ese recuerda que ese comité de postulaciones ha venido funcionando inclusive en condición de desacato las reuniones creo que Julio es uno de los que va ¿verdad? una comisión preliminar claro que se ha ido Julio Chávez ha estado allí pero además de eso además de eso quiero decirte que que o debería ser el deber ser el señor Luis Parra tiene que acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia para la nueva directiva para que se estudie se revise el desacato en el cual estaban las anteriores directivas y ver si es factible para darle para darle fuerza a ese hecho que algunos no quieren participar esos son los que están alejados de la realidad ahí participan claro ahí participan todos los partidos pero que algunos desde adentro participando quieran atacarlo eso nos ha alejado de la realidad los que no entienden que aquí va a haber elecciones este año llueve truena relampague en Venezuela va a haber elecciones este año ellos deciden si van o no van como irán si van por pedacitos si compran tarjetas ahí clandestinamente como lo hicieron lo hicieron en las elecciones de de alcaldes como lo hicieron en las elecciones de de legisladores estadales ellos participaron abiertamente que que ocurre que no quisieron dar la cara de manera que eso sigue marchando y ojalá tenga un un final que eh permita como dijo el presidente Nicolás Maduro aquí hay garantía quieren más garantía entonces tenemos problemas lo que no le vamos a regalar son los votos nosotros vamos es por eso que estamos haciendo todo lo que tengamos que hacer para garantizar nuestra votación la votación del gran pueblo patriótico la votación del partido socialista unido de Venezuela con respecto al secuestro de pusieron la denuncia bueno no es que yo yo entiendo que ese partido tiene 15 años secuestrado 15 años secuestrado por eso pregunto si pusieron la denuncia y había un grupo que estaba pidiendo elecciones internas eso es lo que entiendo que fueron ayer por el secuestro que tiene de 15 años secuestrado por Julio Julio Borges que nadie hace elecciones es parecido al secuestro que tiene Ramón Jalú en Acción Democrática un secuestro del partido son incapaces de hacer elecciones internas porque saben lo que les va a ocurrir ahora vuelvo es un problema de primera justicia es como lo van a ver en el mundo ellos son unos lulos en el mundo nadie sabe en el mundo que es primera justicia ellos que se ven su ombligo y creen que son los mejorcitos de la cuadra pero eso en el mundo nadie sabe es un problema doméstico en un partido político como puede haber problemas domésticos en un partido político en Alemania ¿a quién le importa? a nadie a los militantes verán ellos como resuelven ese problema ojalá que de ahí salga una decisión para liberar del secuestro a los que están secuestrados en 15 años creo yo desde que se robaron la plata de de PDVSA están secuestrados ahí el que más roba es el que más secuestra y la prueba está lo que han venido haciendo ellos con las lo que se han robado de ciclo lo que se han robado de monómero lo que se han robado de nuestras reservas en oro en el mundo que se lo han robado ellos primero justicia voluntad popular los adecos un nuevo tiempo todos por igual y se reparten se reparten pues hasta la ayuda humanitaria se la reparten entre ellos o lo que ellos llaman ayuda humanitaria de manera en verdad que su tarjeta no sé no sé yo sé mira es tan 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 crítico esa situación que ellos renunciaron a su tarjeta ellos ellos hace tiempo estaban postulando candidatos escondidos porque aquí no votaban ellos por una tarjeta que se llama la unidad no era la tarjeta de ellos ahí se sumaban todos aquí no había tarjetas ni de primera justicia ni de AD ni de nada de nada todos se esconden porque les da vergüenza presentar su tarjeta son impresentables mientras tanto el partido socialista unido de Venezuela presenta su tarjeta con los ojitos de Chávez donde vaya nosotros sentimos orgullo de presentar nuestra tarjeta así ellos sienten vergüenza por la organización política en la cual militan gracias la tercera y última pregunta la realiza Yorlian Arias por ANTV buenas tardes primer vicepresidente en primer lugar quisiera saber cuál va a ser el trabajo que va a realizar la asamblea nacional constituyente con respecto a los falsos positivos que se están generando alrededor del palacio federal legislativo que está generando la oposición venezolana y en segunda instancia a nivel internacional las consecuencias que puede traer que Guatemala se haya dividido diplomáticamente de Venezuela y cómo Venezuela se va a fortalecer en cuanto a esto muchísimas gracias gracias yo dirán mira palacio federal legislativo yo creo que los hechos hablan más que cualquier otra cosa palacio federal legislativo allí funciona la soberanísima asamblea nacional constituyente eso sucede nosotros el miércoles pasado vimos una rueda de prensa ¿por qué? porque si esa escalada seguía de violencia en el palacio legislativo nosotros vimos no vimos un señor corriendo como un loco detrás de otro los ojos desorbitados al señor al señor Juanito Alimaña persiguiendo no sé quién corría hasta que alguien lo agarró por la chaqueta y lo frenó como loco pues quieren llevar su violencia a una cosa a un lugar de tanta trascendencia histórica ahí reposa el acta de nuestra independencia ahí no podemos dejarle ese espacio a la oposición para que lo destruya no lo van a destruir le hemos dicho el señor Luis Parra si quiere convocar las sesiones tiene que coordinar con la asamblea nacional constituyente si nosotros no tenemos sesiones ese día perfecto si hay sesiones ese día ellos verán qué hacen que Juanito Alimaña convocó Palatillo ese es su problema que convoque a su gente y se siguen cayendo mentiras que lo que puedo asegurarte que el día miércoles los hechos demuestran repito nosotros dijimos que el día miércoles íbamos a estar allí sesionando en homenaje a los maestros ellos dijeron que iban el miércoles para allá lo evidente lo tangible lo claro es ver quién sesionó sesionó la asamblea nacional constituyente no sesionó nadie más luego montaron su show un señor dándole a a una camioneta un señor una persona cansada con un cono le habrá dado otra cosa pero 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 un tiro no con un cono con un cono puede dar un conazo pero no un tiro entonces ellos ellos no dispararon y se en el mundo se lo venden a quién a quién le vende cuando ellos dicen eso para el mundo para quién es para su jefe porque le siguen dando plata pobrecito pobrecito los agredieron no no los agredieron nadie los agredió nadie les disparó no es verdad que le dispararon a la puerta y aquí está una piedra la pegaron ahí una piedra alguien que que lanzó una piedra ahora quién es más violento quién es más ejercido más violenta más violencia el que lanzó una piedra o el que se fue para el distribuidor de Altamira con unos militares con fusiles lanzagranadas ametralladoras quién hipócritas son algunos medios que creen que con una piedra van a hacer más daño que con una fac una ametralladora fac eso sí es hipocresía o quiénes son más violentos los que salen con un cono o los que le pegan candela a un ser humano solo porque parece chavista lo reiteramos el palacio federal legislativo no será un centro de guarimbas de la oposición eso es un espacio que debe ser respetado y la asamblea nacional constituyente lo hará respetar ahí están sesionando hoy y todos estos días las comisiones en los pasillos con quién con el pueblo ellos verán qué hacen lo que sí te puedo decir yorleán yorlámbar yorleán es que no entiendo por qué ellos le tienen tanto miedo al pueblo de verdad ellos podían haberse bajado y preguntarle al pueblo lo que querían por qué no lo hicieron por qué a la guardia nacional que saben que la guardia nacional no iba a caer en provocaciones comenzaron a atacarla de la manera y se le enfrentaban y casi que los escupían y les hablaban gritado y nuestra fuerza armada allí incólume no cayó en la provocación por qué no se tomaron por qué no hicieron eso con los motorizados pueden haberlo hecho y ahora caen en esto recuerda que decían el 5 de de enero la guardia nacional no nos dejó pasar la guardia nacional y el ejército militarizaron el miércoles que decían dónde está la guardia nacional que no nos ayuda ellos pidiendo ahora que la guardia nacional permitió lo que ocurrió en el centro después que atacaron a la guardia nacional por estar en el centro quién los entiende que los entiende a Trump porque a nosotros no nos interesa entenderlo municipio libertador Caracas es territorio libre de violencia y así se va a mantener es territorio liberado para la tranquilidad de los caraqueños y las caraqueñas con respecto a Guatemala esas relaciones estaban rotas hace tiempo no ha hecho nada este es un señor que ni siquiera es guatemalteco es italiano que lo eligieron las mafias en Guatemala un mafioso un mafioso que resuelve los problemas que hay en Guatemala nosotros seguiremos trabajando por el bienestar de los venezolanos de todas y todos los venezolanos en cuanto nos afecta si alguien sabe en qué nos afecta que nos diga porque nosotros entonces estaríamos perdidos no sabemos en qué nos afecta la decisión de un mafioso de romper relaciones no nos afecta en nada creo más bien que los afecta a ellos el presidente Nicolás Maduro ha dicho que este es el año del relanceamiento de Petrocaribe tú los vas a ver haciendo cola tú los vas a ver haciendo cola porque desde que ellos mismos bloquearon Petrocaribe han comenzado a padecer los pueblos porque Estados Unidos no les ha dado petróleo a ninguno de esos pueblos y no es que no les ha dado ni siquiera les ha vendido a ninguno de esos pueblos tú los vas a ver haciendo colas ojalá que Petrocaribe renazca nuevamente por el bien de los pueblos no de presidentes mafiosos como ese señor de Guatemala o el de El Salvador esos pertenecen a mafias regionales que se protegen entre ellos no protegen a los pueblos de manera que no nos afecten nada de verdad no creo que tenga ningún tipo de de incidencia sin nosotros menospreciar a ningún gobierno estamos enfrentados al imperialismo norteamericano y no nos hemos rendido va a venir el presidente de Guatemala a amenazarnos a nosotros de verdad a quien habría que entender es a él tiene problemas ese señor muchos problemas estamos enfrentados a la unión europea la unión europea y aquí estamos no nos da ni frío ni calor dijeran allá en en el furrial lo que él haga o diga no nos da ni frío ni calor bueno así estamos 490 puntos de inscripción 400 resumiendo 490 puntos de inscripción uno por municipio 335 municipios 2 por cada municipio capital 22 parroquias de caracas le damos el tratamiento de municipio 11 parroquias de la guayra le damos el tratamiento de municipio total 490 puntos que debe llevar usted su sede de la entidad y sus ganas de pertenecer al partido socialista unido de venezuela el más grande partido y la mayor garantía de la continuidad de la revolución bolivariana según palabras del comandante Hugo Chávez en la página del PSU por supuesto cualquier persona puede ingresar a la página del PSU y allí obtener más información pero básicamente esto es mañana bien tempranito estaremos y además instruimos desde aquí a los equipos políticos estadales a los equipos políticos municipales que informen en los estados donde será la ubicación exacta para que el pueblo pueda ir allí sin ningún tipo de problema bueno muchísimas gracias le recordamos a los venezolanos y a los venezolanos pase lo que pase nosotros venceremos buenas tardes la patria sigue primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello quien daba cuenta de la agenda de movilización que está activada para este fin de semana 490 puntos para la carnetización y la inscripción del Partido Socialista Unido de Venezuela que ha sido ordenada por su presidente Nicolás Maduro con esta información nosotros vamos a volver pase al estudio adelante y la inscripción de la inscripción de la inscripción